El vacío que dejas aquí en mi pecho, mujer querida Es una inmensa herida que ha destruido mi corazón Quizás ni con la muerte pueda apartarte de mi memoria Será una larga historia seguir sufriendo este dolor Desde que tú te fuiste dejaste mi alma triste y solita Vivo solo agobiado de amargo llanto en mi soledad De noche cuando duermo sueño contigo amor de mi alma Y despierto llorando desesperado porque te vas De noche cuando duermo sueño contigo amor de mi alma Y despierto llorando desesperado porque te vas Desde que tú te fuiste dejando mi alma triste y solita Vivo solo agobiado de amargo llanto en mi soledad De noche cuando duermo sueño contigo amor de mi alma Y despierto llorando desesperado porque te vas De noche cuando duermo sueño contigo amor de mi alma Y despierto llorando desesperado porque te vas Y despierto llorando desesperado porque te vas Y despierto llorando desesperado porque te vas